Ya no recuerdo tu amor, ya la tormenta pasó Ya terminó aquel dolor que tu amor falso me dio Ya no estoy triste, vivo contento, ya tu capricho olvidé Ahora disfruto, sin sufrimiento, el calor de otro querer Por eso digo y te repito, ya no recuerdo tu amor De tus promesas y mentiras me he cansado como no Vete con alguien que no sepa de ti lo que supe yo Alguien más tonto que soporte las ofensas de tu amor Por eso digo y te repito ¡Bumbia! Para el mundo entero Ya no recuerdo tu amor Ya la tormenta pasó Ya terminó aquel dolor que tu amor falso me dio Ya no estoy triste, vivo contento, ya tu capricho olvidé Ahora disfruto, sin sufrimiento, el calor de otro querer Por eso digo y te repito, ya no recuerdo tu amor De tus promesas y mentiras me he cansado como no Vete con alguien que no sepa de ti lo que supe yo Alguien más tonto que soporte las ofensas de tu amor Por eso digo y te repito Por eso digo y te repito, ya no recuerdo tu amor De tus promesas y mentiras me he cansado como no Vete con alguien que no sepa de ti lo que supe yo Alguien más tonto que soporte las ofensas de tu amor Por eso digo y te repito, ya no recuerdo tu amor De tus promesas y mentiras me he cansado como no Vete con alguien que no sepa de ti lo que supe yo Alguien más tonto que soporte las ofensas de tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh